Hola, buenos días. Hoy os quiero enseñar un ejercicio que realicé con los primeros de la ESO dentro del marco Plan Proyecta Aprendo Programando Xacobeo 2021 en los últimos días de clase. Este vídeo va a estar hecho en castellano porque este fue un ejercicio que hicimos en castelán porque empleamos esta web como servicio para trabajar Machine Learning e Inteligencia Artificial y en un principio dentro de los idiomas reconocidos por el sistema no estaba el gallego. Por lo tanto, para hacer este ejercicio empleamos el castellano y yo en este vídeo también lo voy a emplear para no liarme con los idiomas. Vamos a ver un poquito, os cuento qué fue lo que hice a ver si no me lío demasiado en el proceso. Machine Learning for Kids es una web anglosajona en la cual tienes un registro. Yo ya tengo mi cuenta. Entonces, lo primero es acceder a ella. Además, mi cuenta es una cuenta de profesorado, con lo cual yo he podido registrar a mi alumnado de forma completamente anónima para que no solamente me ayuden a entrenar un modelo de inteligencia artificial, sino que puedan programarlo. Como veis, tengo aquí las cuentas de mis estudiantes y en ningún momento se me ha pedido ningún dato personal sobre ellos. De hecho, tienen un nombre aleatorio y con números. ¿Vale? Muy bien, una vez que vemos este registro de usuarios, vamos a ver un poco el proyecto. El proyecto que hicimos fue un chatbot sobre el Camino de Santiago, un chatbot chacobeo. Fue un proyecto realizado entre toda la clase. Eso quiere decir que todos entrenamos el mismo modelo de inteligencia artificial, aunque cada uno creó su propio programa en Scratch. Para entrenar un modelo de inteligencia artificial, lo que tenemos que hacer es categorizar y dar ejemplos a nuestra inteligencia artificial. Elegí cuatro categorías porque era un chatbot, un ejercicio para los últimos días de clase. Tampoco teníamos demasiado tiempo. Entonces, pues las categorías son preguntas sobre el camino, tipo cuánto tardamos, por dónde pasa el camino, cuántos lugares recorremos, dónde empezamos, qué camino cojo, falta mucho. O sea, todas estas preguntas las fueron introduciendo a los alumnos, obviamente. ¿Cómo preguntarían a un chatbot sobre el camino? ¿Sobre qué equipo llevar? ¿Si llevo agua? ¿Qué mochila compro? ¿Qué zapatos llevo? ¿Cómo veo vestido? ¿Sobre los albergues? ¿Y sobre la compostela? ¿Vale? Lo que haremos nosotros será entrenar a nuestra inteligencia artificial para que en cada categoría nos dé una respuesta a tipo. Volvemos al proyecto. Una vez que todos los alumnos han introducido por lo menos una pregunta en cada categoría y han sido revisadas por la profesora, lo que vamos a hacer es entrenar nuestro modelo de inteligencia artificial. Este modelo lo acabo de entrenar hace un ratito y lo que tarda, pues eso, apenas un minuto en entrenarse. Vamos a hacer un test por donde se pasa, está reconocido como camino con un 100% de confianza. ¿Qué llevo? ¿Qué tengo que llevar? Pues identificado con un equipo con 93% de confianza. ¿Va a llover? Fijaros, tardo un poquito identificado con un equipo con 100% de confianza. Esto tendría que revisarlo, ¿vale? ¿Y qué pasa al llegar a Santiago, por ejemplo? ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay que hacer después? Pues me lo identificará como Compostela con un 57% de confianza. Por ejemplo, este no sería capaz de hacerlo, ¿vale? Como veis, el modelo puede tener sus errores, sus luces y sus sombras, ¿no? Habría que volver a entrenar. Muy bien, una vez que tenemos entrenado nuestro modelo y entrenado el modelo también, lo que vamos a hacer es crear un programa en Scratch, ¿vale? Creamos el programa en Scratch 3 y este programa en Scratch 3, en Machine Learning for Kids, tendrá unos nuevos bloques, que son estos bloques de color negro con el símbolo de Machine Learning for Kids, que contienen los datos de nuestro modelo de inteligencia artificial. Entonces, daremos a abrir en Scratch 3. Esta actividad se basa en una plantilla que ya tiene precreada este servicio, que se llama BUOS, y en una unidad didáctica o unas hojas de trabajo que describen, pues, un ejemplo sencillo de lo que podemos hacer. Básicamente, ahora mismo no está entrenado y lo que haríamos sería, tenemos aquí un sensor de una pregunta, vamos a sacar la respuesta, vamos a hacer algo con la respuesta. Tradicionalmente, lo que entrenaríamos es que si la respuesta es igual a lo que nosotros queremos, pues, qué hacer en el camino, por dónde pasa el camino, nos dará una respuesta sobre el camino. Pero, al meter los bloques de inteligencia artificial, lo que vamos a hacer es, si el texto que reconoce con ese sensor respuesta está dentro de la categoría camino, entonces me da la respuesta camino. Si estuviese dentro de la categoría equipo, nos daría una respuesta sobre el equipo. Y así sucesivamente, ¿vale? También para el bebé y para Compostela. En el caso de que, pues, le preguntemos algo completamente diferente, podríamos hacerle aprender, sería un poco más complejo. Yo lo que hice fue simplemente, es en el caso de que el texto que se reconoce en esa respuesta, en ese sensor, tuviese una confianza inferior a un 50%, a un 70%, lo que me diría es, repite la pregunta o algo similar. Y esto lo va a hacer nuestro chatbot, por siempre. Este Daroul6 es simplemente que nuestro búho tiene una pequeña animación diseñada, lo podríamos poner de otra forma. ¿Vale? Como yo ya lo tengo medio programado o personalizado para el Camino de Santiago, basándome siempre en esta plantilla, lo voy a cargar desde mi ordenador y simplemente comprobamos su funcionamiento. ¿Vale? Sí. Muy bien, tenemos aquí nuestra robotita Jacobina. Esto fue lo que hicieron los chavales. ¿Vale? La frase sobre el Camino de Santiago, pues tenían un poquito que elaborarla ellos, ¿no? Entonces, pues vamos con la prueba de nuestro chatbot, nos pregunta qué quiere saber del Camino de Santiago, por dónde vamos a pasar. ¿Vale? Entonces, pues ya nos cuenta. Si va muy rápido a la hora de contestarnos, es que el nivel de confianza es muy fácil para él, ¿no? Bueno, ¿qué tengo que llevar? Nos hablará o nos dará una respuesta sobre el equipo. Si caminas, debes llevar un buen calzado cómodo y una mochila lo más ligera posible. También se puede hacer en bicicleta. Si le pregunto, por ejemplo, dónde se puede dormir. Puedes dormir en los albergues del Camino de Santiago. Allí se hallarán la credencial para que puedas conseguir la compostela. ¿Qué es la compostela? Y ya me cuenta que la compostela es un documento que se entrega en Santiago a todos los peregrinos y cómo hay que conseguirla. ¿Vale? Estas son las cuatro respuestas que está programado para dar. Si le hago otra pregunta, por ejemplo, ¿puedo llevar una mascota? Lo más normal es que me diga, bueno, me lo reconoció como equipo, pero, por ejemplo... Lo siento, puedes formular la pregunta de otra forma. Y, sorprendentemente, la chavalada, el alumnado de primero de ESO, lo programó enseguida, ya que llevaba todo el año, llevamos todo el año haciendo proyectos en Scratch, y lo ha vivido este tema del machine learning y la inteligencia artificial con una naturalidad pasmosa y, bueno, deja la puerta abierta. Hacer otros proyectos parecidos y con muchas mejoras que se pueden poner, por ejemplo, a este se le puede dar voz, se puede hacer que reconozca tu voz, se puede crear una categoría de errores. El tiempo fue escaso, yo creo que ya estuvo fantástico, pero espero que os haya gustado.